Hola a todos los amantes del arte y las finanzas. ¿Están listos para una revolución en la educación financiera? En nuestro canal, Arte Financiero, estamos cambiando las reglas del juego. No solo estamos aquí para hablar de números y gráficos, sino para fusionar el arte con las finanzas y crear una experiencia única y enriquecedora para todos. Desde cómo invertir sabiamente hasta consejos para gestionar tu presupuesto de manera creativa, tenemos todo lo que necesitas para llevar tus habilidades financieras al siguiente nivel. ¿Quieres formar parte de esta revolución financiera? Es fácil. Suscríbete a nuestro canal, activa la campana de notificaciones para no perderte ni un solo video y comparte este contenido con tus amigos y familiares. Y no olvides dejar tu like si disfrutaste del video. Cada interacción cuenta y nos ayuda a llegar a más personas y seguir creciendo juntos. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Arte Financiero, innovando tus finanzas y sobre todo revolucionando la educación. Pues en esta ocasión tenemos una transmisión bastante interesante, ya que incluso pues yo también he tramitado esta tarjeta. Digamos que vamos a empezar de cero con esta tarjeta de crédito. Por lo cual, pues funciona un poquito diferente en la forma de, digamos, realizar el registro o realizar por primera vez para ver si pueden que te den la tarjeta de crédito o no. Es una tarjeta de crédito, pero de las aplicaciones vintage. Así es que esa transmisión va a estar interesante. Les recomiendo que obviamente se pongan cómodos si están en su televisor Smart TV o si están en el celular. Así es que empezamos con Arte Financiero en cualquiera de las aplicaciones o redes sociales, Facebook, Twitter y obviamente la plataforma de YouTube. Les recuerdo la página de artefinancieroweblu.com, donde tenemos la misma información, solamente que ya la estoy ordenando. De manera que si alguien en específico busca una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito o varios unboxings que hemos hecho, de diferentes cosas como tecnología, a lo mejor como herramienta, equipo, muebles, pues los puedo ver también de una forma más acomodada. Las experiencias es contar experiencias relacionadas ya sea con tarjetas de crédito, de débito o cualquier otro servicio de cualquier índole prácticamente. Y donde viene más son preguntas que se contestan, ya que algunas preguntas se responden por medio de transmisiones. Así es que vamos a comenzar. Les recuerdo la de más canales, Arte Financiero, Mexicano, Enseñando Chino Mandarín y Estudiando Contaduría. Así es que comencemos. Ok, muy bien. La tarjeta de crédito Vexi Carnet. Muy importante. ¿Por qué pongo esta tarjeta de crédito al principio? Bueno, vamos a hablar de la institución Vexi. Esta institución Vexi tiene dos tarjetas de crédito, digamos, más famosas. ¿Qué son las que maneja? Está la tarjeta de crédito Vexi, pero la respalda Carnet. En lo particular, yo recomendaría la que está respaldada por American Express. Y nada más la puse como la referencia. No vamos a hablar de esta tarjeta de crédito. Vamos a hablar de la otra tarjeta de crédito Vexi. Muy bien, vamos a hablar de la tarjeta de crédito Vexi. Vamos a ver cómo funciona. Si vale la pena, no vale la pena. ¿Cuál es el procedimiento para tenerla? Les digo, yo ya la tengo. Pero quiero que vean más o menos cómo está la situación. Así es que pónganse preparados. La publicidad, pues, bueno, como prácticamente todos los bancos, tanto Vintage como bancos, pues, bueno, todo muy bonito. En este caso nos dice, Convexi mejora tu Score Creditition. Bueno, inicia o crece tu historial crediticio para obtener más beneficios. De entrada, les digo que esta institución no tiene una sucursal bancaria. Entonces, todo lo tienes que hacer, ya sea de tu celular o entrar a la página oficial, en la sección Mi Cuenta, con contraseña, obviamente, y tu correo electrónico o número de cliente. Y puedes hacer varias cosas. Ese de entrada es muy importante saberlo, ya que no vas a ir a ningún banco, digamos, a tramitarla. Una ventaja que la verdad yo le veo, es que vas a tramitar todo desde tu casa. Es decir, teniendo, obviamente, un celular, obviamente, teniendo internet. Algo muy importante que menciona en este pequeño anuncio. Si eres una persona que nunca en su vida tenía una tarjeta de crédito, normalmente, es muy probable que tengas apenas 18 añitos, 19, 20 años. Eres un novato bebé. Entonces, estaría muy bien empezar con esta tarjeta de crédito, ya que no se fijaría tanto si tienes un historial crediticio. O puedes tú ser una persona que ya tiene experiencia en tarjetas de crédito, tiene las típicas tarjetas de crédito tradicionales, pero tú quieres una diferente, una fintish en este caso, también la puedes tramitar. Ya sea que tu historial crediticio sea bueno, muy bueno, o definitivamente malo, puedes participar para que te la proporcionen. Podríamos decir que prácticamente todos podemos acceder, al menos hacer el trámite, ya que si te la ofertan o no, pues eso ya sería otra cosa. Pero bueno, más adelante vamos a ver cómo funciona todo esto. La tarjeta de crédito es la digital y es la física. Digamos que tienes dos de alguna manera. La física es igual como se ve en la imagen. Va a tener un nombre, obviamente va a estar personalizada, la marca de la institución Vexy, obviamente el chip y respaldada por American Express. Y obviamente este sirve para incluso pagar sin que la tarjeta pase por la terminal, tiene incluso el logotipo. Y los números, unos números en frente y en la parte de atrás, pues obviamente como todas las tarjetas de crédito, números telefónicos, bla, bla, bla. Bueno, hasta ahí todo bien, si es que la tarjeta física, la que también vas a tener. Y está la parte digital. La parte digital sí o sí ocupas obviamente el celular. Entonces, más adelante vamos a explicar otras cosas. Primero, esa es la entrada de la tarjeta. Muy bien, ¿qué nos ofrece? Vamos a analizar cada beneficio que tiene esa tarjeta. Recuerden, es una fintech. Muy bien, dice, el anuncio o el comercial nos dice esto, pero vamos a entrar a profundidad en algunas observaciones. Por ejemplo, tarjeta de crédito Vexy, American Express, es quien respalda. ¿Verdad? Aquí una pregunta que ustedes se pueden hacer. Bueno, ¿es en realidad entonces American Express la tarjeta? Está respaldada por American Express. Más sin embargo, la institución que te la otorga no es American Express. ¿Qué te ofrece? Meses sin intereses. ¿Sí tienes meses sin intereses con esta tarjeta? Sí, hay que aclarar que obviamente son ciertos centros comerciales o instituciones en las cuales te pueden realizar meses sin intereses. No es en todas partes como tú quisieras, pero bueno, al menos ya es algo bueno. Vexy, cashback, que significa reembolso. Hay un programa que tienen que te reembolsan. Algo que incluso tiene, por ejemplo, puntos premia de Citibank Amex. La diferencia entre la de Citibank Amex, el programa de puntos premia y Vexy Cashback. La diferencia es que en el caso de Citibank Amex, los puntos se convierten en dinero y el dinero lo puedes sacar incluso. O sea, si pudieras juntar un dinero, sacarlo y gastártelo donde tú quieras. Esa sería una ventaja de ese programa. En el caso de Vexy Cashback, el reembolso no te lo van a regresar en dinero. Te lo regresan dentro del estado de cuenta. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que tienes un límite de crédito de mil pesos. Es un ejemplo. Entonces, pues bueno, has estado comprando, pagas a tiempo, todo muy bonito. Y a lo mejor te vas ganando unos, por así decirlo, unos 500 pesos. Esos 500 pesos que te ganas no te los van a dar en efectivo ni nada por el estilo. Sino, en este caso, se va descontando en el estado de cuenta de corte a corte. Entonces, suponiendo que tú te gastas en nada más, no sé, 500 pesos y ya tenías tú una cantidad a favor, pues ya además se va restando. Una pequeña ventaja, ¿no? Tienes seguros y asistencia que están dentro de la tarjeta de crédito. No es necesario que tú los contrates. Digo, tampoco son muchísimos, pero bueno, ya al menos tienen, ¿no? Sin anualidad de por vida. Muy importante este pequeño texto. Sin anualidad de por vida. Es decir, no vas a pagar una anualidad. Es decir, cada año que pase, tú no tienes por qué pagar ningún número, ninguna cantidad. No vas a pagar absolutamente nada. Ojo, me refiero a la anualidad. La anualidad es cero. Bueno, entonces, pues no está nada mal para que te ofrezcan meses sin intereses el programa de Vexy Cash Pack, uno que otro seguro y asistencia. Y bueno, pues no vas a pagar obviamente la anualidad. Se entiende que muchas tarjetas, pues tienes que pagarlo y a veces son montos un poco elevados, ¿no? En esta, no. Y pues la ventaja que yo le vería es que se te da un límite de crédito, digamos, decente. Ya depende a qué le llamas decente, ¿no? Bueno, obviamente, dependiendo de la cantidad, pues dices tú, bueno, vale la pena porque no me está cobrando cada año. Entonces, no está nada mal. Y hasta un 30% de descuento en Booking.com. Es decir, tú entras a esta página y pues obviamente puedes tener el 30% de descuento siempre y cuando tú pagues con esta tarjeta de crédito, ya sea de manera física o de manera digital. Muy bien, aquí unos beneficios. Otras cosas más que nos oferta. Los momentos se viven con la tarjeta VEX y American Express, aspecto aceptación internacional en la red de establecimientos de American Express. Es decir, esta tarjeta de crédito puede servir para el extranjero siempre y cuando acepten American Express. Muy importante eso. Esenciales y valiosos. Sin anualidad de por vida, que ya lo habíamos comentado. Por ejemplo, acceso a beneficios de meses sin intereses en establecimientos participantes de American Express. Y aquí les voy a poner algunos ejemplos en qué lugares tú puedes tener meses sin intereses o ciertos porcentajes de descuento tan solo con pagar con la tarjeta VEX. Vamos a ver cuáles son. Voy a poner un ejemplo. No voy a profundizar porque hay ciertos requerimientos. En uno de ellos sí voy a profundizar. En los demás solamente los voy a mencionar. Por ejemplo, Alkilki dice que puedes obtener un 20% de descuento sobre la tarifa disponible al pagar con la tarjeta American Express, comunicándose al teléfono que aparece en pantalla o por email en el siguiente correo electrónico o en línea. En este caso, ¿a qué se refiere? Si yo compro en esta página de Alki, compro una cantidad de cosas, yo puedo tener 20% de descuento. Muy importante. Tengo que comunicarme primero y obviamente me darán el procedimiento y con gusto me hacen el 20% de descuento. Hay que aclarar que hay que ver si hay un límite de presupuesto mínimo para poder comprar. Entonces, pues no está nada mal, ¿no? American Airlines. Fíjate, te dan 6 meses sin intereses en esta aerolínea. Muy importante, dice, en el total de la compra al pagar con las tarjetas American Express en línea. Entonces, pues, obviamente pagarías con la tarjeta Vexi. Y bueno, aquí a profundidad no sabemos cuál es el, digamos, la cantidad mínima que yo requiero para ponerlo a 6 meses sin intereses. Está Amo Moxtly, que da un 35% de descuento y obviamente hay que reservar y obviamente hay que llamar al teléfono o al correo electrónico sobre esa reservación para que te puedan ofertar el 35% de descuento. Argovia, de 35% en hospedaje, 50% de descuento en tours. Igual, hay que hablar por teléfono o mandar mensaje a este correo electrónico y, bueno, para que se facilite esos porcentajes de descuento. Avis, tienes el 25% de descuento. Aquí no dice que tienes que avisar. Después, Avis Nacional, 50% de descuento y hasta 9 meses sin intereses, ¿no? Obviamente, hay que ver cuál es el presupuesto mínimo que ahora queremos para hacer la compra y nos lo mande a 9 meses sin intereses. AXA Seguros, tiene de 3, 6, 12 meses sin intereses. Aquí no es necesario hablarle a nadie. Entras a la página oficial y, bueno, ya ves el presupuesto que quieres comprar o, en este caso, el seguro y, pues, lo puedes poner a meses sin intereses. Capellan, 35% de descuento y número telefónico y los correos que tienes que hacer. Copa Airlines, de 3 a 6 meses sin intereses. El santuario, 50% de descuento. Hay que llamar por teléfono o enviar correo electrónico. Y a mí el que me llamó la atención fue el de Farmacia Benavides, que dice, obtén 3 meses sin intereses más envío gratis al pagar con las tarjetas American Express en tienda o en línea. Esto quiere decir que yo desde la página oficial de Farmacia Benavides puedo realizar mi compra y, aparte, el envío es gratis de lo que vaya a comprar. Obviamente, la pregunta que sería, bueno, ¿cuál es el presupuesto para hacer eso de los 3 meses sin intereses? En este sí me llamó la atención, la verdad, o incluso en tienda física puede ser. Y, bueno, hay que leer, ¿verdad? Yo no voy a leer todo esto ahorita, pero de entrada les digo que requieres mínimo, el monto mínimo de compra es de 700 pesos. Entonces, para que te puedan difierir a 3 meses, mínimo 700 pesos si se difiere, ¿no? Entonces, en todos los demás que he mencionado, pues hay ciertas características que hay que cumplir. Yo, en este caso, para no leer tanto, pues no lo voy a leer, pero ahí vienen los términos. Luego está el grupo Scattered, que es el de hoteles, 3, perdón, son 6 meses sin intereses. Está HD Seguros, 3, 6, 9 meses sin intereses. Dicen el pago anual de pólizas individuales de auto al pagar con la tarjeta American Express en línea. En este caso, no es como que vayas a pagar un cuatrimestre o un semestre, no te lo van a hacer válido. Es simplemente, ¿ya tienes la póliza de seguro? Sí, ya la tengo. ¿Es al año? Sí. ¿La quiero pagar al año? Sí. ¿Quiero ponerla meses sin intereses? Sí se puede. Escoges 3, 6, 9. La verdad, no está nada mal. Maprep es igual de seguros, igual tienes hasta 6 meses sin intereses. Entonces, Mercado Libre también participa y puedes, dice, obtener hasta 12 meses sin intereses. Entonces, ahí hay que ver. Es muy probable que tenga más de 3, 6 y, bueno, ciertos términos y condiciones, ¿no? Cualitas, 3 a 6 meses sin intereses. Unitec, a mí en un particular me llama mucho la atención esta de Unitec. Unitec es una universidad. Y me llama la atención porque te dan 3 y 6 meses sin intereses el pago de inscripción al pagar con las tarjetas American Express en línea. Obviamente hay que ver cuál es el mínimo. La verdad, no lo, no lo, sí tengo para investigar cuál es el mínimo, pero la verdad, no lo recuerdo. En particular me llamó la atención porque he estado buscando anteriormente estudiar un diplomado o algún curso, una especialidad. Y Unitec es una de mis, digamos, pres, digamos, que tengo ganas tal vez de estudiar ahí. Entonces, pues, no me quedaría súper bien, ¿no? United Airlines, igual a Aerolínea, 6 meses sin intereses. En total, al comprar, obviamente, con la tarjeta American Express en tienda o a través de una agencia de viales. UVM, que es otra universidad. La verdad, no he visto mucho esta universidad, pero también me late que tenga 3 y 6 meses sin intereses. Entonces, pues, no está nada mal, ¿no? Zurich, otra de seguros, 3 y 6 meses sin intereses, pero, nuevamente, te pone como condición hay que pagar la anualidad. ¿A qué se refiere esto de pagar la anualidad? Es decir, tú vas con Zurich y, bueno, te van a decir, la cantidad total a pagar es esto, que es lo que tienes que pagar cada año. Entonces, dices tú, bueno, lo pago cada año. Obviamente, a Zurich tú le pagas cada año, pero tú lo puedes diferir a 3 y 6 meses sin intereses. Entonces, si el valor, digamos, a lo mejor es un valor amplio, dices tú, bueno, para mí me facilita, mejor pagarlo a 3 meses sin intereses, pues, no está nada mal. Lo pagas con la tarjeta de crédito. A Zurich, de todas formas, ya le pagaste. A Zurich ya entiende que tú pagaste el año, pero tú ya nada más le debes, obviamente, a esta institución, Vexi, ¿no? Entonces, no está nada mal, la verdad, si tenemos un seguro. Muy bien, ahora, recompensas imperdibles. Les había hablado que tiene, obviamente, el de Vexi Cashback, que es este reembolso, es decir, regresarte dinero, ¿no? Y esta tarjeta de crédito lo hace posible. Obviamente, tampoco es que te vas a volver millonario y vas a recibir mucho dinero. No, la verdad es que no. Pero, bueno, digo, si al final vas a utilizar una tarjeta de crédito y te está regresando en tu estado de cuenta, cierta cantidad, y se va restando a lo que debes, pues no está nada mal, ¿no? Entonces, dice aquí la publicidad, con mucha atención, usa tu Vexi, es decir, usa tu tarjeta de crédito, paga el saldo utilizado, es decir, trata de pagar siempre lo posible, bien, muy bien, y te premiamos con una cantidad, yo le diría simbólica, y, bueno, pues ya de poco a poco, pues se junta un dinero, ¿no? Ahora, dice lo siguiente, recibe una bonificación al mes. La bonificación se realiza al mes sobre los pagos que realices a tu tarjeta Vexi. Ojo, eso es la tarjeta Vexi. Y, bueno, ellos tienen un, como un programa que se llama de nivel avanzado hasta nivel campeón. Digamos que empiezas de lo mínimo hasta llegar a lo máximo, que sería el 2%. Esto tiene que ver un poquito qué tanto tiempo tienes también con la tarjeta de crédito para llegar a ese nivel, ¿no? Es ya un programa de ellos, pero al final, pues no está nada mal que tú puedas, pues, ganarte algún dinero, por así decirlo, ¿no? Ahora, la publicidad dice quién te premia así. Pues, obviamente, Situan Amex también lo premia. También está, por ejemplo, lo que se llama Inbursa, también tiene algo parecido. En la tarjeta de Inbursa, por ejemplo, hay Samsung. Entonces, son varias, no nomás es esta, ¿no? Pero dice, bueno, puedes utilizar tu línea de crédito a las veces que quieras al mes y la información importante para este programa. La bonificación se podrá ver en los últimos días de cada mes en la sección Movimientos. Entonces, durante, de mes a mes, pues, tú vas generando compras, vas generando gastos, luego tú pagas tu tarjeta de crédito y, pues, vas ganando, pues, cierto porcentaje, por así decirlo, ¿no? Y cada mes se verán las bonificaciones que hayas, pues, ganado de alguna manera. Entonces, tu tarjeta deberá estar activa y al corriente para que puedas recibir las bonificaciones del programa. Dexi Cashback. Es decir, la tarjeta debe estar, digamos, sin ningún problema de que no estés al corriente, ¿no? Entonces, hay que pagar el total para no generar intereses o pagar el mínimo y se considera que está todo correcto. Y al último, en este programa de Bexi, perdón, en el programa de Bexi Cashback es una bonificación a tu tarjeta Bexis, la cual no se podrá retirar. Lo que les decía, aquí no se regresa, no hay dinero, en realidad, sino se pone dentro del mismo estado de cuenta y se va restando en dado caso que hayas comprado otras cosas, pues, le vas quitando cierta cantidad, dependiendo qué tanto bonificación te hayas ganado al mes, ¿no? Entonces, en este caso no está nada mal. Respecto a los seguros y asistencia, tiene el seguro de accidente en viajes hasta $75,000 dólares. Obviamente, en el día que se te vaya a pagar esos $75,000 es de acuerdo al tipo de cambio. También está la protección de compras con cobertura contra daños accidentales y robo. Son $250 dólares por incidente hasta un máximo de $1,000 dólares por cuenta y por año. Entonces, pues, bueno, hay que ver, obviamente, la cobertura, ver cuándo sí se vale, cuándo no se vale para ver si eres tu acreedor a beneficiarte de este seguro y asistencia. Yo aquí le puse así de forma breve, no puse, digamos, toda la guía, pero en este caso, por ejemplo, está el seguro de accidentes en viajes y, bueno, está la parte de los beneficiarios. Es decir, ¿quién se puede beneficiar de esto? Obviamente, el titular, que en este caso eres tú, quien tiene la tarjeta de crédito. También, incluso, adicionales, se puede beneficiar con este seguro de accidentes en viaje y los hijos que tienen menos de 23 años, en dado caso que ustedes tengan el chiquito, pues, obviamente, pues, pueden también beneficiarse en un caso de un accidente en viajes. Por aquí, nos menciona más o menos la cobertura, es decir, en qué consiste. Dice que es una indemnización por pérdida accidental de la vida o desmembramiento ocurrido en el transporte público hasta un máximo de 75 mil dólares. Transporte público significa transporte terrestre, marítimo o aéreo operado conforme a una licencia para el transporte de pasajeros. La compañía de seguro abonará los montos correspondientes de acuerdo con la tabla de beneficios en caso de que un beneficiario sufra lesiones personales accidentales siempre y cuando dichas lesiones ocurran mientras el beneficiario viaja como pasajero y no como piloto o miembro de la tripulación. Entonces, aquí queda claro que el beneficiario tiene que viajar como pasajero. Obviamente, en este caso, vamos a poner un ejemplo rápido para que se entienda. Imagínense un chofer de un transporte terrestre, no sé, si me ocurre, TAP, TAP para aquellos que a lo mejor digan que es TAP no es bailar, no es ese tipo de género musical. TAP es una compañía de autobuses, creo que tiene rutas a Nayarit, por ahí a Nayarit, Sinaloa, Durango, Sonora. Vamos a suponer, digo, cada, digo, todos tenemos algún trabajo, oficio, profesión, etcétera, pero vamos a suponer en este ejemplo, pues es un chofer que trabaja en TAP. Imagínense que ese accidente en TAP también él y por curiosidad él también tiene una tarjeta Apexi. En el caso, para él no aplicaría este seguro porque él es el chofer. Pero aquellos que no son choferes y tú compraste tu boleto, muy importante, tienes que comprar el boleto con esta tarjeta de crédito, ya sea en línea o con una tarjeta física. Y bueno, pues ya sabemos, el chofer se equivocó, no sé, al final no tuviste la culpa y te pasa algo, pues bueno, vas a recibir un beneficio que aquí está, más o menos lo que puedes percibir o ganar de alguna manera. Por ejemplo, estas son las condiciones. Imagínate que pérdida de ambos manos o ambos pies te da el 100% del beneficio. La pérdida de la mano o de un pie nada más el 50%, la pérdida de una mano o de un pie y de la vista en un ojo el 100%, la audición en ambos oídos el 100%, pérdida de la vida el 100%, obviamente hay beneficiarios, pérdida de la mano y un pie el 100%, la pérdida de vista en ambos ojos el 100%, si es un ojo nada más el 50%, el habla y audición en ambos oídos el 100%, el habla el 100% y pérdida del dedo pulgar e índice de la misma mano el 50%, esto es tanto el titular vamos a suponer que una persona que está viajando con su papá la esposa y un hijo por ejemplo si a los tres les pasara un accidente es a los tres si no más estuviera uno en el accidente pues a uno entonces pues no está nada mal que viene incluido ojo no tienes que pagar absolutamente algo extra a la tarjeta de crédito y es un seguro que viene implícito dentro de la tarjeta de crédito y la verdad está muy bien explicado aquí hay más partes yo obviamente no me pusiera toda la información la pongo aquí porque la verdad me tardaría muchísimo pero ya leí toda la cobertura leí todo en lo particular yo no le voy a digamos a poner más la información aquí porque pues sería un poco aburrido pero te especifica esto también por ahí te menciona que no es o que no se entiende por accidente y en esta parte está la de los beneficios de los reclamos que tienes que hacer en fin toda la información que necesitas en este caso es para poder ver qué pasó o sea cómo vas a decirle a la aseguranza sabes qué pasó esto pasó lo otro la información en fin todo el papeleo yo no lo voy a leer aquí porque pues digo no estamos hablando mucho de las pólizas y luego la parte de la protección de compras igual te da una explicación yo aquí nomás un fragmento agarré en este caso la descripción de la cobertura ya te viene cuánto tiempo tienes voy a leer este párrafo nada más dice se iniciará a los beneficiarios por todo daño accidental o hurto físico directo que sufren los artículos adquiridos únicamente para uso personal con la tarjeta BEXI estándar american express siempre y cuando el hecho ocurra dentro del 90 días posteriores a la fecha de compra la cobertura se limita al costo del artículo hasta un máximo de 250 dólares por incidente y hasta un total de mil por cuenta pero por año así mismo se encuentran cubiertos los artículos adquiridos con la tarjeta BEXI estándar american express y que hayan sido entregados como obsequio como así también los artículos adquiridos en el exterior entonces tú compras un artículo y bueno por alguna cuestión durante el camino tuvieron un percance o alguna situación tienes 90 días máximo para reclamar obviamente también te da la información que requieres para obviamente decirles saben que ocupo pues esta situación me pasó y pues ocupo mi beneficio entonces pues no está nada mal aquí te da el procedimiento que como hay que reclamar en fin toda esta información te viene yo no quiero leerla porque digo ya estaríamos hablando un poquito más a fondo de la póliza por así decirlo pero te viene más especificado de hecho hay una parte donde dice que no se se entiende como o que no puedes reclamar hay cosas que esto te dice esto no se puede entonces pues ahí está ya habíamos comentado el beneficio de un 30% de descuento en hoteles seleccionados a través de booking.com entonces tú entras a esta página y te dan 30% también disfrutas tu 20% de descuento en tu cuenta o aperitivo gratis para comer en el restaurante para llevar en los restaurantes participantes como Rexy solamente obviamente en los restaurantes que participa puede pasar esto y la renta de carros es un beneficio del 10% de descuento al adquirir un automóvil obviamente hay que ver los términos y condiciones y tiene que ser en esta página Rental Cars entonces pues no está nada mal ¿no? muy bien ahora centrándonos un poquito en forma de resumen de la tarjeta Bexy American Express entonces queda claro que no tiene anualidad de por vida es decir en el momento que tú tienes la tarjeta de crédito uses o no la uses no pasa nada a comparación de otras tarjetas de crédito que bueno si la usas o no te va a cobrar la anualidad cada año ¿no? en algunos bancos incluso te la definas hasta 3 meses ¿no? sin intereses tiene esta tarjeta de crédito recompensas Bexy Cashback si, si tiene tiene programa de referidos tiene aceptación nacional es decir la puedes utilizar obviamente en toda la república mexicana o incluso en el extranjero ¿mesas en intereses tiene? sí ya vimos en qué lugares tiene meses sin intereses entonces pues no está nada mal ¿no? seguro de accidente en viaje si tiene seguro de compras protegidas si tiene y pues si ahorro beneficios exclusivos pues sí si tiene muy bien ahora tu tarjeta Bexy American Express en sólo cuatro pasos este es el procedimiento para que nosotros tengamos la tarjeta de crédito Bexy este es el procedimiento más sin embargo les voy a decir cómo le hice yo te dice que primero hay que complementar la solicitud completa la solicitud le recuerdo que la solicitud la puedes realizar obviamente bajando la aplicación de Bexy bajas la aplicación de Bexy y obviamente vas llenando los campos y los datos que te están dando o preguntando lo típico de todo datos personales tu nombre apellidos fecha de nacimiento muy importante la CUR e incluso si puedes poner el RFC adelante no recuerdo si en esta aplicación la tienes que poner no me estoy acordando ahorita pero la CUR sí o sí y tienes que tener tu identificación en línea entonces hay que tenerla a la mano porque la vas a requerir obviamente después de que proceses toda la información desde el celular lo puedes hacer bajas la aplicación y obviamente al principio tienes que abrir una bueno ahorita les voy a explicar más adelante cómo va apareciendo van a revisar la información de todo lo que tú enviaste posteriormente aquí dice que en tres días hábiles tendrás respuesta en mi caso hagan de cuenta que yo hice esto en un domingo como al mediodía por así decirlo y tal vez nos vamos a decir diez minutos más o menos me dio una respuesta entonces no tardaron tres días hábiles aquí obviamente depende yo creo cada usuario y la cuatro sería paga la comisión por apertura y recibirás tu tarjeta ojo ojo muy importante aquí porque si nos vamos a lo que dice el anuncio que dice paga la comisión por apertura y recibirás tu tarjeta que entienden por recibir tarjeta pues se entiende muchas cosas se entiende que yo voy a recibir una tarjeta de crédito más sin embargo más adelante les voy a decir que si la puedes recibir pero no como la mayoría piensa de que la voy a recibir rápido no no es así y otra cosa muy importante es paga la comisión por apertura es esto de paga la comisión por apertura bueno si bien es cierto la tarjeta no te va a cobrar anualidad pero si cobra la primera vez nada más un pago que se llama comisión de apertura cuando tú pagues ese pago jamás te va a volver a cobrar otra comisión a excepción de obviamente si no paga los meses que te correspondan pues si te va a cobrar intereses pero eso es ya otra cosa muy bien ahora puedes hacerlo también incluso desde la página web o desde el celular y más o menos está así solo necesitas identificación oficial y ser mayor de edad muy importante arriba de 18 años lo puedes hacer y obviamente solicítala aquí si tú te metes a la página oficial por internet te va a aparecer algo así solicítala en minutos y vas a ingresar un correo electrónico esto si lo haces desde la página oficial si lo haces desde el celular va a aparecer algo parecido ya que pongas tu correo electrónico y aceptes el aviso de privacidad y le pongas obtener Vexi va a pasar lo siguiente dice Vexi estás más cerca de iniciar tu historia adquiriticio bienvenido bienvenida confirma tu correo electrónico te estamos esperando esto te va a llegar tu correo electrónico que tú dejaste y tienes que confirmar el correo electrónico es la primera confirmación que tienes que hacer de que tu correo electrónico pues sea tuyo posteriormente te va a mandar este mensaje te compartimos tu calificación crediticia en Vexi trabajamos todos los días para impulsar que más mexicanos y mexicanas ingresen al sistema financiero y sepan sacarle el máximo provecho a una tarjeta de crédito mientras damos respuesta a tu solicitud te compartimos sin ningún costo la calificación crediticia que obtuvimos al consultar tu historial entonces ellos te van a mandar una gráfica de dónde está tu estatus crediticio eso totalmente gratis y no hay ningún problema digamos no tienes que pagar esto hasta aquí todavía no te dice si ya tienes la tarjeta de crédito pero este es un correo electrónico que te va mandando todo esto me lo estuvo mandando en el mismo día a lo mucho 10 minutos se tardaron en mi caso aunque hay una promoción dice que tres días bueno no me refiero a la promoción me refiero al anuncio por así decirlo ya después de que te mandan esto ahora sí me manda uno siguiente muy importante todo esto te va a llegar a tu correo electrónico te van a ir llegando correos electrónicos cada lámina que estamos viendo es un correo electrónico entonces me mandan esta información dice te aprobamos la tarjeta vexi american express felicidades te hemos aprobado una tarjeta de crédito vexi y te hemos asignado una línea de crédito inicial de y te ponen la cantidad o sea de entrada ya la sabes pero ahí ya está prácticamente de que ya la tarjeta de crédito ya es tuya por así decirlo esta la podrás incrementar pronto el 70% de nuestros clientes alcanzan en 6 meses una línea de o superior a muy bien porque te ponen dos cantidades la cuando dice crédito inicial te dan a ti un crédito esto quiero aclarar que el crédito inicial no para todos es lo mismo no es como que todos van a tener la misma cantidad entonces puede ser que a ti te den 2.000 4.000 1.000 500 8.000 6.000 o sea cada quien va a ser de manera individual ya que te pongan la cantidad en crédito inicial cuando te dice un 70% de los clientes alcanza en 6 meses una línea de te ponen una cantidad obviamente más alta de la que te pusieron en crédito inicial que digamos que eso es lo que esperan que próximamente tú vayas a tener o superior luego te dice para empezar a disfrutar de los beneficios de tu tarjeta es necesario uno cubrir una única comisión por apertura te lo recalca en vexing no hay cobro por anualidad es decir no te cobra realmente anualidad y no te va a cobrar de aquí hasta que pues tú decidas ya no tener la tarjeta ¿no? pero lo que te cobra que dice realiza una transferencia de 490 pesos a tu cuenta clave personalizada en vexing y te da un número clave selecciona CTP como institución receptora e ingresa tu nombre si te solicita beneficiario y te pone como referencia tienes 30 días naturales para hacerlo para realizar tu pago muy importante y les voy a explicar esto a mí cuando me llegó este correo electrónico yo ya sabía mi crédito inicial y más o menos cuánto puedo aspirar aproximadamente en 6 meses te pone un límite e incluso te dice o hasta más puedes tener estos 490 pesos es simplemente una comisión por apertura anteriormente todos aquellos personas que me han seguido desde que hago transmisiones sobre tarjetas de crédito yo diría que son pocas instituciones que te cobran desde el principio una comisión por apertura esta es una de ellas y te cobra 490 pesos ya de ahí cuando tú hagas este pago ya no va a haber más cobros de esta índole ahora ¿cómo lo voy a pagar? nuevamente es muy importante tener tu número telefónico tu correo electrónico y un celular y tener internet quiero pensar que la mayoría de las personas pues tienen un teléfono y que tienen una una institución bancaria donde usan la aplicación lamentablemente si tú eres una persona que no te gusta la tecnología y que todavía eres el típico que va a los bancos porque no le tiene confianza a la tecnología o a las transferencias definitivamente no la vas a armar quiero pensar que todos ya tenemos por lo menos una tarjeta en la cual podemos realizar una transferencia entonces pues entras a tu aplicación en tu banco que tú tengas le vas a poner querer enviar un depósito dentro de enviar un depósito vas a buscar CTP o pones lo que es la clave que te da personalizada y en automático te va a aparecer CTP te va a aparecer el beneficiario en el beneficiario tienes que poner tu nombre pones tu nombre y pues le das pagar quiero aclarar algo muy importante estos 490 pesos ya incluyen el IVA no es masiva en este caso pregunta que se pueden hacer que pasa si yo no lo pago por ejemplo el día que me llevo el correo electrónico vamos a suponer yo no lo pago el día que me llevo el correo electrónico tienes hasta 30 días naturales para hacerlo si el día 31 no lo haces pues en automático se cancela el procedimiento y pues ahí acabo y tendrías que empezar de nuevo en lo particular a mi me lo enviaron incluso el domingo esta información yo les dije que el domingo lo hice a lo mucho me tardé 10 minutos en hacer por así decirlo yo en lo particular no lo pagué el domingo la transferencia la pagué el día siguiente que fue el lunes si yo lo hubiera pagado en ese momento pues en ese momento pues ya está activada ¿no? entonces en el momento en que tú pagas esta cantidad también te va a decir o digamos te van a mandar un comprobante por así decirlo de que fue aceptado aquí tenemos esto bueno aparte de la información que está anteriormente aparece esto también dice para tu beneficio tu tarjeta Vexy American Express cuenta con seguro de protección de compra con cobertura contra daños accidentales y robo por hasta 250 dólares por incidente hasta máximo de mil dólares por cuenta por año obviamente que de los términos y condiciones ya después aquí te dice que descargues Vexy aplicación o activar tu tarjeta ya que te manda todo eso y que ya te dijeron que si te la van a dar y todo incluso te manda ya un número de cliente y te manda una contraseña temporal que tú la tienes que cambiar dentro de la misma aplicación o incluso desde la página oficial puedes cambiar la contraseña el número de cliente no lo puedes cambiar eso ya te lo determinan pero la contraseña la puedes cambiar ahora formas de pago vamos a suponer que pues ya gastaste en la tarjeta de crédito alguna cantidad y ya llegó la hora de pagar ¿cómo puedo pagar esta tarjeta? bueno hay este este es el siguiente procedimiento formas de pago te compartimos todas las opciones que tienes para realizar el pago de tu tarjeta Vexy Carnet o tarjeta Vexy American Express el procedimiento es igual para ambos yo le recomiendo que saquen la tarjeta Vexy American Express CTP transferencia interbancaria tiempo de aplicación entre 10 y 30 minutos obviamente ingresas a tu banca electrónica elige la opción transferir otros bancos aquí pues ya depende también del banco que tú tengas a lo mejor tu banco no tiene esta sección de otros bancos tan solo con poner la clave ya se aparece en automático en mi caso yo no pongo otros bancos simplemente pongo la clave y en base a la clave ya me da cierta información general incluso me ponen automático CTP y bueno ya ingreso mi nombre en el beneficiario y de esa manera se paga mi tarjeta de crédito Vexy American Express y también está la del OXO muy importante voy a probablemente muchos de ustedes a lo mejor lo hacen en el OXO si es que alguno ya la tiene esta tarjeta o piensa hacerlo muy importante ¿por qué? tiempo de aplicación de 24 a 72 horas hábiles significa más o menos cuánto tardaría en reflejarse el pago indica al cajero que vas a realizar un pago de servicio tú llegas al OXO y le vas a decir oye carnal voy a pagar mi tarjeta de crédito quiero realizar un pago de servicios la persona deberá buscar Vexy en el estado en referencia indica los 18 dígitos de tu cuenta clave que podrás consultar en tu Vexy aplicación o estado de cuenta esto lo puedes ver incluso desde el celular o entrar en una página de internet oficial y ahí está en el estado de cuenta la clave esos 18 dígitos se los tienes que dar obviamente al cajero tu pago tardará de 1 a 2 días hábiles en reflejarse en tu cuenta Vexy y pues la aclaración el pago en OXO aplica cargos por pago de servicio de 14 pesos en OXO más 13.21 pesos en tu cuenta Vexy incluye IVA entonces pues ahí pues si hay que pagar comisión en lo particular recomendaría mejor la de transferencia pero bueno esa es la opción muy bien en mi caso ya cuando hice mi pago yo lo hice el día lunes el domingo me salió toda la información que anteriormente les acabo de decir estas partes que yo les estoy poniendo es lo que me llegó a mi correo electrónico entonces ya que hice pago ¿qué pasó? dice hemos recibido el pago de tu tarjeta Vexy fecha de pago 6 de mayo del 2024 importe 490 pesos y ahora me dice ¿cuánto? perdón me dice ¿cuándo deberás pagar? el primer corte de tu tarjeta se realizará el día 3 de junio y deberás cubrir tu pago antes del día 18 consulta más información en tu Vexy aplicación y bueno te dice Vexy se disfruta más con amigos ¿no? abrazos equipo Vexy en mi caso ya me dijo a mí que mi fecha de corte es el día 3 de junio ojo muy importante porque aquí hay mucha gente que va a pensar ah nada más el 3 de junio es tu fecha de corte y digo la verdad desconozco que día es 3 de junio pero vamos a exponer que el 3 de junio cae martes hay gente que piensa que los martes en este caso en mi caso dicen ah todos los martes de ese mes es tu fecha de corte no simplemente en este caso coincidió que el 3 de junio tal vez es martes desconozco qué día es el martes no sé qué día de la semana es entonces aquí lo importante es nomás el 3 ah ok eso significa que todos los 3 de cada mes es mi fecha de corte en este caso a mí ya me me digamos me avanzó me dijo ya las cosas de cuándo va a ser mi pago que sería el 18 en mi caso entonces si tú a lo mejor tú quieres esta tarjeta de crédito pues solamente a ti te va a poner tal vez otra fecha o dependiendo cuándo tú la tramitaste ahora en mi caso por ejemplo si se dan cuenta yo pagué el 6 de mayo yo pagué el 6 de mayo del 2024 y bueno dice que yo ya puedo usar mi tarjeta de crédito entonces el 3 de mayo o sea 3 días antes si yo lo hubiera realizado al final mi fecha de corte iba a ser el 3 entonces a más tardar el día 18 yo tendría que pagar pero como a mí me dieron la tarjeta el 6 de mayo pues para mí mi fecha de corte pasada obviamente yo no tengo nada porque no gasté nada entonces desde el 4 de mayo fíjense muy bien cuánto bueno entre comillas vamos a quitar 4, 5 y 6 porque esos días pues yo todavía no tenía el acceso a la tarjeta pero supongamos que me lo hubieran dado antes desde el 4 de mayo hasta el 3 de junio tendría para pues obviamente gastar y tengo tiempo para pues comprar algo y hasta el ciclo de 18 días más o sea pago de los 18 entonces hay que sumar después de la fecha de corte hasta el día de pago entonces si sería bastantes días pero me imagino que otros a lo mejor se la van a dar ya cuando pasó a lo mejor o cuando ya se acerca pues el próximo fecha de corte imagínate una persona que la obtuvo por ejemplo el 2 de mayo la obtuvo el 2 de mayo y el 3 de mayo es su fecha de corte entonces ya tiene que pagar más tarde bueno no sé si al día 18 le pusieron a esa persona 18 de mayo pagaría entonces ya no tiene mucho sentido gastar en ese momento entonces lo confirmo porque aquí es muy importante tu fecha de corte y tu fecha de pago ojo ya en tu estado de cuenta siempre te va a poner si alguien se confunde con eso que de la fecha de corte y fecha de pago siempre te la va a poner tu estado de cuenta muy bien después algo muy importante dice en Vexi existen dos versiones de la tarjeta Vexi American Express para brindarte mayor seguridad en tus compras está la versión digital únicamente para compras en internet solo tú puedes ver la información desde tu aplicación compra con ella a partir de ahora entonces no es necesario que tengas la tarjeta física para gastarlo puedes hacer compras digitales está también la versión física pero aquí algo bien importante también dice únicamente para compras en establecimientos con terminal punto de venta y dice información sobre la versión física solicítela de nuestra aplicación por 150 pesos o recibe la gratis a los 6 meses de uso entonces tiene dos opciones si alguien de ustedes urge la tarjeta de crédito de manera física tendría que pagar 150 pesos y obviamente nada más comprobar que tu misil esté correcto y ellos te envían pues obviamente la tarjeta de crédito física o espérate 6 meses mientras estás usando la digital y te la mandan gratis en lo particular a mí no me interesa mucho la física por lo cual yo me voy a esperar estos 6 meses esto significa que en 6 meses pues les tendré una review de un unboxing de la tarjeta de crédito Vexio ya que yo no pienso pagar 150 pesos ¿verdad? pero si alguien dice no, yo a mí me urge yo ya la quiero pues lo puede pagar sin ningún problema así es que pues ahí la tiene y pues la versión digital ya está obviamente lista para usarla ok, muy importante dice ¿cuándo recibiré mi tarjeta física? tiene dos opciones que ya lo había comentado vamos a suponer que una persona dice yo si la quiero ahorita me urge aproximadamente dice que en 15 días hábiles con un costo de 150 pesos IVA incluido la podrás solicitar una vez que pagues tu comisión por apertura de 490 pesos es decir primero pagas 490 pesitos para que tengas activada tu tarjeta de crédito al menos la digital y después pidas obviamente hay que meterse a tu aplicación o a tu página oficial desde internet a Vexi y decir si yo si quiero pagar mi 150 para que me envíe mi tarjeta físicamente o la otra es gratis al cumplir 6 meses y se lo debes de usarla cada mes entonces tú la usas una vez al mes en 6 meses pum te envío tu tarjeta totalmente gratis entonces no está nada mal muy bien aquí se especifica el pago que yo realicé esta es la parte de movimientos de mi estado de cuenta obviamente en este caso no he realizado compras entonces está la fecha comisión por apertura 422.41 más el IVA por apertura 67.59 y pues su pago total 490 lamentablemente les engañaron con que no había IVA en ciertos productos lamentablemente no debería de haber comisión de IVA la verdad en cuestiones financieras pero bueno eso ya ya depende de los diputados entonces en este caso como no he realizado compras pues no aparece aquí ah hizo una compra pero ahí está y bueno aquí ya nada más aparece como algo informativo consulta las fechas importantes en tu VEXI aplicación recuerden fecha de corte es el día en que se suman todas tus compras mensualidades e intereses de los 30 días previos hacia atrás fecha de límite de pago es el último día que tienes para realizar el pago de tu tarjeta VEXI y mantener una cuenta pues al corriente si realizas tus compras después de tu fecha de corte podrás financiarte hasta por más de 40 días obviamente los días porque imagínate si hay días 31 pues tienes más y si es después de la fecha de corte pues es mucho mejor y aquí te pone un ejemplo fecha de corte en este caso 3 de febrero 2023 fecha de límite próxima 18 de febrero del 2023 esto significa que la fecha de corte del 3 de enero es decir del 4 de enero al 18 de febrero digamos es lo que se paga en esta fecha del 18 de febrero y ya del 4 de febrero hasta el 18 de marzo se paga el siguiente corte y así funciona muy bien casi para terminar bueno si ustedes quieren por ejemplo obtener su primera tarjeta American Express con BESIC con meses sin intereses obviamente reembolso seguros gratis sin anualidad y sin comprobar ingresos algo muy importante esta parte cuando tú entras a la aplicación y pones tus datos por ejemplo tu nombre tu apellido el teléfono de tu celular y luego hay que sacarle fotos a la identificación parte de atrás y parte de enfrente y algunas preguntas como de qué país eres de qué estado qué municipio y te pide dos referencias eso sí se me hizo algo muy raro que te pidiera dos referencias de personas con su nombre y su teléfono nada más como referencias y pues ya este es todo no te pide como sabes que compruébame que ganas tal cantidad de dinero no te no te pide nada no te va a enviar alguna persona a que le entregues papeles nada de eso solamente llenar los datos que les acabo de mencionar si ustedes entran a este enlace este enlace que está aquí donde dice solicitar a través de mi enlace tengo entendido que les dan como más preferencia por lo cual pudiera ser importante para ustedes desde este enlace empezar a hacer el registro así es que pues sí se los recomiendo recuerdo que este enlace está en la caja de la información copiar y pegar en la página web y ya listo ya tienes ahí y de ahí empezar a realizar todo el procedimiento algo importante obviamente tengo muy pocos días con esta tarjeta de crédito por lo cual sería un poquito injusto decir si vale o no vale la pena en el sentido del uso porque al final todas las tarjetas de crédito van a valer la pena siempre y cuando sea tu perfil en mi caso por ejemplo yo la quiero usar más para cuestiones digitales pero hay algo que no es que no me haya gustado probablemente se entiende que una cosa es Apple y otra cosa pues son otro tipo de plataformas o páginas de internet en el caso yo la quise usar esta tarjeta de American Express pero de Pexy yo lo quise poner como mi tarjeta de pago en Apple TV que es o en Apple en pocas palabras muchos de ustedes que me han seguido ya saben que a veces me compro una película o en su momento pagaba Apple Music o en su momento incluso llegué a tener Apple TV Plus y yo la pagaba con una tarjeta de crédito que usaba la Nubank que la sigo teniendo entonces dije yo bueno ya voy a cambiar la tarjeta Nubank para la compra por esta al menos en esa aplicación entonces pues ya yo fui a registrarla en Apple TV tú registras una tarjeta de crédito o de débito para hacer tus compras entonces yo la registré porque dije ah voy a usar esta y quería darle un poco de uso porque pues quiero ver cómo funciona qué tanto ya cuando pagas tu tarjeta de crédito tarda mucho en reflejarse esa parte pues lamentablemente yo no les puedo decir ¿verdad? quiero suponer que es como todas las tarjetas de crédito pero lamentablemente no se pudo no se pudo poner para pagar en Apple no funcionó no sé si alguien de aquí ya tenga esa tarjeta y se le haya ocurrido usarla para pagar Apple TV que le haya ido bien probablemente o igual como yo no pudo entonces lamentablemente puedo decir que si la vas a usar para Apple TV no funciona no funciona la tarjeta digital para Apple TV no funcionó no sé si a lo mejor con esta tienda digital no tenga convenio pero no funcionó la voy a probar para Microsoft para lo que es este Xbox o Microsoft y pues ya les digo en otra en un mes más o menos quiero gastar quiero comprar algo quiero comprar unas cosas para ver cómo funciona la cuestión del pago cuando tú ya dices voy a pagar mi tarjeta qué tanto tarda en reflejarse qué tan fácil lo difícil es pagarle por medio de transferencia esta parte quiero ver su funcionamiento de la aplicación y ver también cómo mandan el estado de cuenta ver cómo nos explican ver si son muy buenas en mandarte bien el indicativo que tienes que pagar esta parte no la puedo saber ahorita tengo muy poco tiempo con la tarjeta entonces en un mes aproximadamente pues les voy a decir dónde la he usado de hecho la quería usar en Spotify pero lamentablemente no me conviene usar en Spotify ahorita porque ahorita Spotify tiene una promoción en este momento que yo estoy haciendo mi transmisión y como yo nunca he tenido Spotify de pago me hace una promoción de tres meses gratis entonces si yo la registro al final no me va a cobrar nada porque son tres meses gratis hasta el cuarto mes me cobraría entonces pues yo lo que quería saber en este mes qué tan viable era la tarjeta por lo cual pues no la puedo usar ahí entonces la voy a usar en Microsoft la voy a poner y ya les digo en un mes si se pudo o tampoco la aceptó ¿verdad? quiero suponer que no debería tener ese problema la verdad yo desconozco si a lo mejor no hay un convenio con Apple TV no sé pero pues no no funcionó lamentablemente no funcionó ahí pero bueno tiene que funcionar en otras compras dicho que dicen dónde la puedes usar y bueno pues ahí le dan el enlace y pues pueden ustedes tramitar y bueno y si la tramitan díganme sus comentarios sus testimonios si todo estuvo bien tal y como ya les dije o dieron dificultad en fin todo eso muy bien y bueno voy a contestar ya los comentarios y otra cosa también que quiero mencionarles aparte de Vexi tramité también la Story y la Wallah pero esas las tramité incluso el mismo domingo lamentablemente no está yéndome bien con estas aplicaciones entonces yo de todas formas voy a hacer la review de la tarjeta de crédito de Story y de Wallah me estoy esperando un poquito para ver si solucionan pues su aplicación quiero pensar que es problema de la aplicación porque mando toda la información que me que me ahí si te piden más cosas bueno no tantas cosas pero si te piden pues igual que en Vexi me pidieron pero se están poniendo como de ay no se ve la información entonces no sé si porque su aplicación es pésima entonces si incluso no se puede ver la información que les envías pues entonces ya como que se está esperando algo negativo en esa aplicación entonces vamos a darle un poquito de oportunidad a Story en ese sentido y en dado caso que incluso pues ni siquiera me deje subir la información que yo ya subí pues ya les diré saben que a mí no me funcionó soy objetivo si funciona les digo si no no tiene sentido pero de todas formas haré la review y ya contaré mi experiencia si si se puede o no ese es en mi caso ahora yo entiendo que a lo mejor Wala de volada les dio todo en mi caso por ejemplo la aplicación de Wala pues igual como Vexi te pide cierta información la típica te pide el INE y se traba la aplicación y ya tiene desde el domingo hasta ahorita que estoy haciendo esta transmisión está como trabada la aplicación así literal entonces pues es probable que simplemente esta aplicación no funciona entonces vamos a darle un poquito de tiempo de todas formas voy a hablar de esas tarjetas aunque no me den ninguna tarjeta muy bien voy a contestar varios comentarios que tengo para casi finalizar esta transmisión en la transmisión de descubre skype más costos canales y entretenimientos y límites dejan una pregunta ¿tienen plazo forzoso? sí, sí hay plazo forzoso en Skyplus sí hay plazo forzoso dice ventajas y desventajas de la tarjeta de débito Santander con chiquera estuve viéndote hasta el minuto 1434 y cuando justamente me hablaste de lo que me interesaba y la diferencia entre traspaso es pay y una transferencia es pay porque hago muchas transferencias diarias y no me gusta la idea de pagar 100 pesos por cada una me llama la atención que tenga que pagar por una transferencia 100 pesos la verdad me llama mucho la atención porque ya la mayoría de los bancos pues ya es de alguna manera pues digamos gratis por así decirlo no cobran comisión al menos en la mayoría entonces eso se me hizo raro ahora la diferencia del traspaso a space es la velocidad en que llega la información o el pago esa es una diferencia y la otra es una transferencia es prácticamente de un móvil o de una unidad digital a otra y traspaso es más bien cuando tú lo vas a hacer por medio de la misma institución bancaria esa sería la diferencia y el tiempo en que llega es la única que yo he visto de diferencia de acuerdo a los términos y condiciones que dice en el mismo texto y eso de los 100 pesos también se me hace muy raro que cubre Santander 100 pesos siguiente mi experiencia con Foxport Premium vale la pena contratarlo dice ¿por qué corta la transmisión cuando haya largue de partidos? ya en dos ocasiones en penales corta la transmisión diciendo el evento en directo ha terminado muy bien es probable me imagino que está hablando en Amazon porque al menos en canal lineal Foxport Premium jamás ha hecho esa parte que él dice entonces es muy probable bueno también no especifica verdad si lo está viendo desde la aplicación exactamente de Foxport o lo está viendo por una página de procedencia dudosa o se está confundiendo tal vez con Star Plus porque Star Plus si te dice así si tú ves un evento en Star Plus dice el evento ha terminado en el caso de Foxport Premium cuando yo lo tuve de manera digital en Amazon jamás me llegó a decir eso entonces no sé si se refiere bueno si se refiere a Fox de hecho la verdad es algo muy raro que te pase eso descubre Sky más costos canales entretenimientos y límite dice en Sky Basic pasan todos partidos de la Bundesliga y la Española no necesariamente todos son pocos tienes que tener el Sky más pero premium después ventajas y ventajas de la tarjeta enlace dólares dice el dólar banote tiene el tipo de cambio a la compra más bajo que en otros bancos así que al momento de querer tu dinero a tu moneda pierdes ya que en México el tipo de cambio está bajando yo la tramité para viajar al extranjero a Europa la tarjeta nunca me sirvió a contar y me hizo perder los mil pesos por el tipo de cambio donde no se hace responsable por falsa información híjole lamentablemente Karina Aguilar no es culpa del banco es culpa del mismo tipo de cambio lamentablemente la gente no entiende que el dólar puede subir o puede bajar entonces pues sí si baja muchísimo el dólar y tú tenías un friego de dólares pues tus dólares ya no van a valer casi nada o van a valer muy poco ¿por qué? porque el tipo de cambio está bajo pero qué chingón pues cuando tú tienes un chingo de dólares y el dólar está hasta la fregada y lo conviertes en pesos pues ganas un friego de dinero ahí no se queja ahí no se quejó Karina no porque no puso un comentario ¿sabes qué? pues el dólar está pero muy alto el dólar y hice un cambio de tipo de cambio y me dieron un friego de pesos esto no tiene la culpa el banco no es mala información es parte de muchas muchas cosas desde las guerras el petróleo algo algo dijo el presidente un problema económico inflación son muchas cosas no tiene nada que ver el banco el banco simplemente el banco de México dice miren este es el tipo de cambio de ahorita bancos ustedes pueden tener hasta cierto grado de poder bajarle o subirle más igual las casas de cambio este es el tipo de cambio que podrían usar pero pueden bajar a esto y subir esto mucha gente cuando va a las casas de cambio busca las que no les cobra comisión y la verdad les digo una cosa si cobran comisión pero ya viene incluido obviamente viene incluido de hecho las casas de cambio tienen el dólar mucho más barato que los bancos al final también es un negocio el estar cambiando dólares a pesos de pesos a dólares y tienes una institución que lo hace ya sea el banco o unas casas de cambio entonces Karina quejate también cuando sea al revés obviamente nadie se va a quejar cuando le conviene verdad bueno siguiente explorando el futuro del entretenimiento reseña del dispositivo de streaming aquellos que quieran ver esto ya está totalmente sin ningún tipo de censura en mi página de artefinanciero webly.com dice porque en la atención del cliente dice que no se puede llevar a otro domicilio es lo único atractivo que se puede decir que tiene además de que cuenta con menos canales que el satelital pues bueno probablemente no se puede darte la información pero yo en particular me lo he llevado a otra parte y ha funcionado sin ningún problema ojo necesitas tener internet obviamente verdad siguiente dice se venció mi tarjeta de débito o crédito que hago yo tengo una duda si puedo mover el dinero que tenga una nueva cuenta porque la tengo porque la que tengo se vence y la quiero cancelar ok pasar algo si la dejo en cero se vence en octubre y no hay comisiones en esas tarjetas universitarias o sea del mismo banco muy bien pues mira tú puedes mover el dinero a donde tú quieras no importa si la tarjeta se te iba a vencer casi o si no pero ojo ojo si tú vas con la tarjeta de débito porque aquí lo que se vence es la tarjeta de débito no tu cuenta ojo es muy importante aclararlo una cosa es la tarjeta de plástico que te proporcionan que se llama débito o crédito voy a hablar en este caso de la de débito primero entonces este chaval tiene una tarjeta de débito y a la vez tiene una cuenta registrada en un banco y tiene pues unos un dinerito ahí él dice mi tarjeta físicamente dice que en octubre se va a vencer entonces yo quiero sacar mi dinero y la voy a poner en otra cuenta es válido si si es válido ahora que pasaría si llega octubre y no sacaste ese dinero lo puedes sacar si tienes la aplicación de hacer transferencia si pues transfieres el dinero a la otra cuenta pero si tú eres de los que no te gusta la tecnología entonces no vas a poder hasta que nuevamente te den una nueva tarjeta de débito porque la tarjeta ya no va a funcionar en cajeros automáticos o la otra que vayas a retirar la ventanilla con tu número de cuenta pero no de la tarjeta sino tu número de cuenta porque una cosa es número de cuenta otra cosa es el número de tarjeta y otra cosa es la clave interbancaria entonces lo puedes hacer ahora algo muy importante que él dice si la dejo en cero no pasa nada a cabo no hay comisiones en esa tarjeta y es una tarjeta universitaria o sea de minubanco ok muy importante no sé exactamente qué tarjeta tenga pero al menos las más famosas con respecto a tarjetas universitarias es Santander Santander cuando tú tienes una tarjeta universitaria no te cobra comisión hasta que tengas 30 años 30 o 31 años normalmente Santander va a ciertas universidades y como la mayoría casi siempre tiene 18 19 20 años obviamente hay personas que tienen más edad pero no pasa de los 30 les dan la tarjeta universitaria Santander y después no te cobra comisión tengas cero no tengas nada no te cobra pero después de los 30 años si no le metes dinero en cuanto tú le metas te va a jalar la comisión lo ideal pues sería pues que cancelarla ¿no? o en dado caso que ya no te importa la tarjeta pues la dejas en ceros después de un periodo se tiene que cancelar en automático pero ya no la deberías usar siguiente sky ultra hd vale la pena la review dice buenas noches me encantó la reseña de este servicio de sky con grabación así que la verdad si lo pienso contratar ya que tengo el paquete platino y por lo que veo si conviene además pienso que se sigue valiendo que sigue valiendo mal la pena con el servicio estatital que el sky más ya que sé que de repente el internet y pues si se va al internet te quedas sin servicio y con la antena al menos puedes seguir viendo la televisión sin problemas bueno eso sí tienes mucha razón ben benjasal se llama bueno efectivamente aquí en esta transmisión hice una review del ultra hd casi cuando recién me la proporcionaron ya hay otro en la página de artefinanciero web.com que viene sin censura ahí muestro todo ahí se muestra incluso cada canal que servicios tengo que servicios no tengo muestro todo muestro cómo se usa el sky ultra hd la verdad si vale la pena por qué vale la pena porque por alguna razón si no vas a poder ver la tele pues grabas el programa ya cuando llega el día pues lo ves y si quieres adelantarle a los comerciales pues le adelantas en dado caso que sea un canal que tenga comerciales y no pues lo ves todo parejito todo sin problemas por ejemplo en mi caso voy a ponerme caso ahorita que ya tiene Foxport Premium Sky hay a veces que no tengo tiempo de ver eventos por ejemplo el evento de la WWE cuando es entre sábado o jueves porque hay unos eventos que los hacen el jueves que van a Arabia y a Inglaterra yo no los puedo ver la verdad no tengo el tiempo porque aquí es otra zona horaria entonces lo grabo y ya después lo veo o las carreras por ejemplo cuando son el sábado normalmente las de la Fórmula 1 si es al mediodía no tengo tiempo de verlas entonces las grabo y ya cuando llego una noche las veo entonces vale la pena y pues puedes grabar muchísimo contenido tienes más de un tera bueno un tera es más o menos lo que tienes entonces puedes grabar muchísimas cosas en el caso de SkyMass yo también lo tengo el SkyMass y pues sí la desventaja es que si no tienes internet o se te va el internet pues no vas a poder ver nada y en el caso del otro pues es satelital así que si se va al internet pues no te preocupas entonces la verdad yo sí te lo recomiendo miren aquí está de hecho entran a la página de artefinanciero webly.com el que les dije al principio y así está el contenido ahí muestro todo sin ningún problema seguimos con los comentarios hay muchos ahora dice muy buenos días el comprobante de domicilio es de cualquier compañía telefónica si es fija no importa a nombre de quien esté si es plan tarifario no importa la compañía solo tiene que estar a nombre de quien apertura la cuenta a falta de cualquiera de los dos puede ser recibo de luz agua independiente solamente en la cuenta educa si es usted o solamente el recibo telefónico bueno nos está confirmando la situación o nos está preguntando suena como pues lo está firmando pero les voy a comentar algo muy importante al menos en Inbursa siempre le dan preferencia al recibo del teléfono que sea Telnor o Telmex o si tienes un plan tarifario la verdad no sé por qué son así los de Inbursa en ese sentido se me hacen un poco cosquillosos pero bueno cada banco tiene sus contras la transmisión de explorando las ventajas de la tarjeta de crédito sitio en Amix Premium buen video ya lo estaba esperando adicional a tus comentarios de la tarjeta y del banco cuál es tu opinión de tener dos tarjetas de crédito del mismo banco en lo particular yo siempre les comento que no es bueno tener dos tarjetas de crédito del mismo banco por qué no es muy bueno porque normalmente las tarjetas de crédito tienen los mismos beneficios voy a poner como ejemplo City Banamex City Banamex tiene Premium tiene Oro tiene Clásica y en estas tarjetas de crédito manejan el mismo programa puntos Premium entonces pues de qué te sirve tener las mismas tarjetas del mismo banco si va a tener el mismo programa no le veo sentido si puede diferir un poquito de hecho difiere un poquito sobre los meses en intereses en salud belleza y viajes pero no es mucha diferencia al final lo bueno ahí es el punto Premium entonces como para qué quieres el mismo banco que tenga los mismos servicios entonces yo recomiendo mejor que sea otro banco ahí bien pudiera ser por ejemplo la Premium de City Banamex y a lo mejor una de Invex ya tiene dos beneficios muy diferentes muy bien este siguiente bueno ahí está el enlace para cliente navegador de Sky es un favor puedes hacer una review de la cuenta Anomena Plus Mifel gracias a los por supuesto estamos en eso de hacer la review de la Anomena Plus Mifel así es que pues ya leí tu comentario si lo tengo en mente y la tarjeta de sitio en Amex Platino ya se viene ya se viene es más de hecho ya está ya está la tarjeta es que esa fue hace dos semanas el comentario ok ya está mire ya está yo creo que ya hasta lo vistes vengo del futuro y te digo del pasado que ya lo vistes entonces pues ya ya está muy bien y bueno ya casi para finalizar quiero agradecer por la transmisión si estuvo bastante extensa les dejo el enlace para aquellos que quieran tramitar la Apex en un mes aproximadamente voy a hacer unas voy a bueno voy a tratar de hacer compras digitales obviamente para ver cómo funciona Apex en ese sentido lamentablemente en Apple TV o en Apple no funcionó para pago de servicio muchos probablemente preguntan pero qué tipo de pago quisiste hacer en el caso de Apple TV tú puedes registrar una tarjeta de crédito de débito y si yo quiero comprar por ejemplo unas canciones en iTunes o quiero comprar bueno ahora ya le llaman Apple Music o quiero comprar películas digitales ustedes saben que luego me compro unas películas digitales pues ya tengo como referencia mi pago de tarjeta de crédito pero ya está registrada no se pudo yo la voy a registrar ahora en Microsoft o en Xbox voy a comprar un juego X para ver si realmente la pasa o no la pasa porque yo ya tengo activada la tarjeta de crédito entonces pues bueno a ver si funciona ¿no? en un mes les digo y en un mes muestro aquí el estado de cuenta que les digo como voy a como funciona la tarjeta de crédito por lo pronto pues tengo mi fecha de cortes hasta el 3 de junio imagínense tengo tiempo que estoy haciendo esta transmisión en este momento tengo tiempo obviamente si bien es del futuro pues ya pasó todo esto ¿no? y bueno les agradezco mucho a todas las personas que han visto las transmisiones ya saben lunes es de ajedrez domingo es de ver una película una serie y normalmente de martes a jueves normalmente hablamos de casi siempre tarjetas de crédito cosas relacionadas y los viernes a veces pongo algo de idiomas aunque ya la verdad eso ya lo subo en el canal de mexicanos en el chino mandarín ya mis cursos ya no los subo aquí ya casi subo los cursos nada más en estudiando contauría ya casi me concentro nada más en el de las películas los domingos o películas o series lunes de ajedrez y martes a jueves en cualquiera de estos días puede haber información de este tipo ¿no? pues muchísimas gracias estuvo bastante la transmisión extensa y bueno en semanas próximas a ver si se hizo con story o con wallah si no se hizo nada pues lo voy a decir de todas formas voy a hacer su review de estas instituciones y bueno para alguien que le interese este tipo de tarjetas vintage yo la verdad pensé que iban a ser muy rápidas desde el domingo tengo queriendo que pues me digan oye pues si está aprobado ¿no? en el caso de story me mandan que si está aprobado pero al final me dicen no falta estos documentos que yo ya había enviado y ya de ahí no se mueve la aplicación como que no la aceptan no sé por qué y en wallah simplemente se quedó trabado la aplicación y no me deja hacer absolutamente nada así literal si yo meto a la aplicación en wallah no paso de cierta pantalla y ahí se quedó no lo sé y no y no me han mandado ningún correo de que ah sabes qué pasó esto nada entonces pues probablemente sea una señal de que no me conviene ¿verdad? bueno quiero agradecer a cada uno de ustedes muchísimas gracias y bueno aquí te las despida lo que es la asistente por ahí alguien me preguntó me dejó un comentario más que se me olvidó ponerlo que qué hacía esta china hablando simplemente es un un asistente de arte financiero así es que los dejo para que se despidan con ella y pues nos vemos hasta la próxima muchísimas gracias si te gusta lo que ves y quieres seguir aprendiendo con nosotros te invitamos a suscribirte al canal no olvides darle un like al video y compartirlo con tus amigos y familiares para que puedan disfrutarlo también juntos podemos hacer que el conocimiento financiero sea accesible para todos únete a nuestra comunidad y juntos exploremos el fascinante mundo del arte financiero gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo video ¡Gracias por ver!